Gloria a Dios Gloria a tu nombre Oh Dios Oh, silencio Espere tu mano hacia acá Usted sabe que El Dios que nosotros es el mismo Es un Dios que hace y comporta como Él quiere Y comporta su perfecta voluntad El Señor lo habrá en este niño En los dos van los milagros Yo no soy nadie Pero yo solo un Dios de poder Yo solo un Dios que ha hecho milagros Y que hace milagros todos los días Oh Espíritu Santo En el nombre de Jesús Iglesia aclamando, Iglesia aclamando Ahora mi Espíritu Santo Ahora mi Espíritu Santo Si no lo gras Ahora hollo Ahora Ahora Yo planteo cuerpo que ese es el seeing Conjuntio con el mar ahora ¡Ahora es el nombre de Jesús, Padre! ¡Señor, Dios, por el Padre, el nombre de Jesús! ¡Ahora es el nombre de Jesús! ¡Ele nombre de Jesús! ¡Dale un aplauso a Cristo y en el nombre de Jesús! ¡Ahora es el nombre de Jesús! ¡Ahora es Dios! ¡Ahora es Dios, Dios, por el Padre, el Espino creating pen ansa! ¡Ahora es Dios, por el Padre, el Espino cre steak y en el nombre de Jesús! En el nombre de Jesús 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 En el nombre de Jesús